Te podría contar la historia completa Que todo comenzó hace 6 años Que Laura y yo somos la pareja perfecta Pero para qué Si al final acabo yo Con esta cara Y Laura dándome mil excusas para terminar Es que nosotros ya no compartimos nada Tomamos caminos totalmente diferentes Yo soy súper detallista Tú no te fijas en nada Yo soy súper estudiosa Tú dejaste la carrera Yo soy súper organizada No, yo te sigo bien en mi huella Como cuando estábamos en el pre Como al principio Como siempre Lo siento, Gabo Me ahogé No entiendo nada Necesito que alguien me explique esto O te juro que se me va a partir la cabeza en dos Gabo, ella te está echando las culpas a ti Para salir limpiecita de todo esto Pero yo me la juego al pedo que ella está en otra cosa Yo no quería creer eso Porque al otro día Todo parecía que se arreglaba Y cuando todo era perfecto de nuevo Boom Llegó ese mensaje Pero esta que sí cree Que me puede pegar los tarros y dejarme así como así Pues no Es más Yo voy a ir Para ver qué me va a decir ella cuando la coja con las manos en la masa Ah, claro Aquí tenían que estar los cómplices Marcos Y Daniela Ahora mismo Eva me va a explicar todo Buenas noches, Laura ¿Qué tú haces aquí, Gabriel? ¿Qué es esto? No, que vine a pasar una linda noche en pareja ¿En pareja? Sí, en pareja ¿Cómo tú? ¿En dónde está tu nuevo galán? ¿Qué galán, Gabriel? ¿De qué tú estás hablando? Ay, Laura, no te das mal Al que le dijiste que lo querías ver hoy aquí Y te dijo que estaba loca por verte Y qué sé yo ¿Tú revisaste mi teléfono? No, de verdad que tú eres un estúpido, Gabriel Y encima me dice estúpido en mi cara Es que eres un estúpido Porque nada de eso fue así Tú no eres precisamente la víctima en esta historia Mejor la cuento yo desde el principio Que seguramente lo hago mejor ¿Cómo te demoraste? Es que estaba tratando de coger un carro y nada Nada más se te ocurre a ti encontrarnos aquí ¿Por qué no podíamos hablar en la casa? Porque no es lo mismo Antes te quedabas bobo viendo La Habana desde cualquier punto alto Pero definitivamente ya contra tu móvil no es quien pueda Mentira Si ahora te hice una foto súper chula Pero como no ves mi historia no te enteras En fin Lo que tengo que hablar contigo Ah, sí, es verdad Mira, vamos a hablar rápido Te quedé en media hora para grabar un vídeo y ando súper atrasado ¿Viste cuánto ha sido en mi último vídeo? Se disparó No, y los comentarios ni te dio Y los seguidores Han subido un montón Qué bien Fíjate Yo creo que esa segunda parte Lleva la mitad de las señores que me puso ¿No crees? Supongo Bueno, igual Bueno, yo te voy a preguntar si tú no sabes nada de eso Ni nada Le voy a escribir a ver qué me dice Mira, Gabriel Hace un tiempo ya me estoy dando cuenta Mi amor La verdad me tengo que ir Que estoy súper apurado O mira, vamos a hacer una cosa Me vas escribiendo por WhatsApp Y me vas diciendo el camino, ¿sí? No Necesito que hablemos de algo importante Eh, sí, mi amor Ahora te es importante lo que debemos hablar Pero para mí es muy importante ver este vídeo Así que gracias a las maravillas del internet Lo hacemos y listo, ¿sí? Vamos a ver Lo vas escribiendo Lo vas escribiendo ¿Qué es esto, Laura? Laura, yo de verdad no voy a creer que tú te vayas a molestar conmigo Es que tú sabes que yo tengo que ir a grabar un video Eh, Laura Laura, estoy hablando contigo Laura, si esto me voy a ir a mi no me a la cara Así llevo yo meses, Gabriel Tratando de que me mires a la cara Y nada Es que por más que trato parece que no lo consigo Y ya me cansé Me cansé de intentar salvar algo que no tiene remedio Ya que tú estás hablando, Laura Si a nosotros nos va súper bien Llevamos seis años y todo está genial Somos una pareja perfecta Tú, ya tú casi te vas a graduar Yo soy youtuber con más seguidores A la gente le encanta nuestra pareja Cada vez que son una foto contigo Todo el mundo le encanta Es que tú solamente hablas de eso, Gabriel De que si a fulanita le gustó esto Que si me enganito comentó lo otro ¿Y nosotros qué? Yo llevo dos semanas tratando de tener esta conversación Cuando no era una foto, era un video O era un alien que te pasaba por delante Es que nosotros ya no compartimos nada Tomamos caminos totalmente diferentes Yo soy súper detallista Tú no te fijas en nada Yo soy súper estudiosa Tú dejaste la carrera Yo soy súper organizada Gabo No, yo te sigo violenta igual Como cuando estábamos en el pre Como al principio Como siempre Lo siento, Gabo Me hable Gabo Cuídate mucho Ahora, mi hija Me hable de un chumpén Si eso todo lo tenía súper pensado Es que no entiendo Es que me miró así Y me dijo que me quería Mi hija, te estabas metiendo en tremendo drama Daniela Daniela Ya, no te la voy a dar. Pero es que no le ha dejado a que hacer ya lo que necesitas deshidratarse, a ver si le dejan de correr las lágrimas ya. Está bueno ya. Pero es verdad, no quieres más. No, no quieres más, ya. Lo habías pensado bastante, lo habíamos hablado cantidad, la decisión estaba tomada. Tómate el agua, tranquilízate, relájate y si quieres hablar hablamos, pero calmados. Es que no hay más nada que hablar. Ya, la cosa ya está ya. Lo que hay que hacer es salir, fiestar, que a esa niña le da un aire en el cuerpo. Chica, apretá que tú tienes el tatu en el culo. Y lo tienes tú. Ahora te voy a responder porque salió. Sigue. Sigue. Ay, caballero, Blas. La verdad que si no hubiese sido por ustedes, no sé si hubiese podido dar este paso. Son seis años, no son dos diez. Yo lo quiero mucho, pero... La verdad que ya no podía seguir. Pero, no sé, lo dices como si te sintieras culpable por algo. A ver, Laura, ¿qué tienes que sentirte culpable? ¿Sabes? Tú hiciste hasta donde pudiste, pero las cosas cuando dejan de funcionarse terminan. Está inormal. A ver, que te vas a sentir unos días mal sí, que vas a estar triste también. Pero ya se te va a hacer que aquí nadie se muere por eso. No sé si es Pedro. Pero yo lo único que quiero es que este día se acabe ya. ¿Yo me puedo quedar aquí? Claro que sí. Esmos. Y deberías venir a mil pasos. Daniela, ¿qué es eso? ¿Uy, yo sí con nosotros? Mami, si te vas de nuevo para reglas, de madre nos viajes de subir para la facultad. Desde aquí podemos ir hasta caminando. Igual el transporte para reglas ha mejorado. Ay, Marco, que tú pagas la mitad de la renta, ¿no? Perdón. Bueno, la renta completa. Pero es nuestra amiga, la podemos ayudar. No, es que si esto fuera por ti, fuera el albergue universitario, ¿no? Qué pesado. A mí no me importa porque es Laura, pero bueno, eso es problema de tu hijo, duerme en tu cuarto. ¿Entonces para qué te protesta, chico? Caballero, pero si bien ha dicho que sí. Oye, claro que sí, a la bobería. Ven, ya están trajitando. Ay, qué pesado. Y ya, tú vas a decir que tú eres la única que hay por el regla y no quieres vivir en un pedazo. A ver si organizan ese cuarto, lo que tienen que hacer, que es el reguero andante. Llámame si estás sola para ver si esto mejora. Gaby, Pipo, ¿te vas a bañar? Sí, mami, ya voy. Y Laura, ¿no viene hoy? Ay, pero ella es una estúpida. ¿Qué no se da cuenta de quién tú eres? Tú eres Gabo Herrera, el fucking youtuber con más seguidores en este país. Ella está loca o es muy lenta para entenderlo. Es que no entiendo lo que va, Sosi, si todo está bien. ¿Por qué no te das cuenta de lo que ella está haciendo? Gabo, ella te está echando las culpas a ti para salir limpiecita de todo esto. Pero yo me la juego pego, que esto es otra cosa. ¿Otra cosa de qué, Nina? Que lo que está con otro. Pero, Brio, eso se cae de la mata y yo tengo tremenda vista para esto. Y a él le encanta hacerse la mumpita muerta, pero eso sí tiene que irnos a nosotros. Bueno, ella tampoco te pases. Está bien, yo sigo la defendiendo. Ella, Sarita, va a pegar por su propio beso. Ya, ya, que no creo que lo haga más el tema. ¿Tú quieres algo más o ya pide la cuenta? Ya, pide la cuenta. Y mira para acá, que no he hecho ninguna historia. No, 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 estoy para fotos hoy. Mira para acá. Pero si quedaste súper chulo. Ay, caballero, pero de verdad que ustedes tienen que probar esto. Es que, es que, es que, es un divineo esta mascarilla. Es una cosa refrescante. Yo siento como refresca cada poro de mi piel. Además que yo tengo que usar todas estas cosas porque, bueno, ustedes saben que yo tengo la piel un poco grasa. No, y por suerte, mi tía que me manda todos esos productos de mascarilla y cuidados para la piel y todo eso. ¿Qué? Si fuera aquí. No, ustedes se acuerdan, caballero, la vez que a mí se me llenó la cara de grano. Ay, no, por Dios, yo no puedo volver a pasar por eso, de verdad. Caballero, ¿ustedes qué hacen? Niña, nada, sigue ahí con tu mascarilla refrescante y... No, 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 nada, no. Enséñale, enséñale la foto con el príncipe. ¿Qué foto? Mira, tú te puedes caer cinco minutos y no encender la candela. Pero si está en Instagram, igual la va a ver. Mírala, mírala. Lee, lee lo que dice. Lee bien. Lee. Sí, m... Pero tú te das cuenta de que este chiquito es estúpido. Ahora dime tú, ¿para qué él tiene que ir a comer con ella, con la amiguita? Que le he dicho mil veces que está muerta, ¿no es? Oye, no, 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 espérate, 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 que te veo alteradita. Relájate, que nada más que fueron a comer. A mí no me importa si fueron a comer o lo que fueron a hacer. No tenía que ir a contarle nada a ella, para que él por la otra se ponga a tirar puñita. No, espérate, no. En serio, ¿tú te vas a poner a hacerle caso a ella? Míjese, es tremenda normal. No, mami. Ella es tremenda normal. Marco, mira, tú sabes que a mí no me gusta meterme en esos temas de Laura y Gabriel, nada que ver. No le eches la culpa a la chiquita, que aquí es quien tiene que respetar a él. Es Gabriel. Aparte, él sabe que ella publica todo lo que hace, ¿para qué se presta para eso? Ahora tú te vas a poner a criticar las fotos que ella sube o las que no. Mira, esa gente se tiran fotos en el baño. Mira, olvídate de las fotos. Él no tiene que ir a contarle nada a ella, para que... No, ¿cuál es la puñita? Dime, ¿cuál es la puñita? Ah, espérate, porque a ti lo que te pica es la puñita. Ah, bueno, mima, si la puñita te pica, arráscate, porque te recuerdo que tú fuiste quien no me va a dar. No, y muy bien, ¿qué dice? Por eso mañana yo voy a ir a recoger todas mis cosas, y ya mira que hago en su vida lo que quiera, que yo voy a hacer con la mía, lo que me dé la gana, y me voy a dormir, porque este día ya ha dado demasiado de sí. Y me voy a quitar todo esto, porque al final esto es todo una mentira, esto no sirve para nada, esto es puro marketing, mentira, comercio de todo. Ay, no, él está mal, no, y el que necesita es tu relación, que dice ella, soy yo. Ay, no. ¿Qué es esto que tú me has metido dentro de la casa? ¿Qué significa? A mí me da mucha risa. Es que ahorita vuelve, si ya estás muerta con él. Yo la veo metida en tremendo dramón, no quiero decir nada, pero lo digo todo. Mira, tírate de aquí, que voy a dormir ya. ¿Aquí? Es que... Mira, 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 escucha, me van a lo abrazaba a poner a hablar de Gabriel, y tú sabes que me hizo este tema. No, no, pero tú fuiste quien montó a ese sujeto en tu barco, así que ahora navega hacia tu recámara, y a mí me deja ir tranquilo, tú sabes, yo no soporto dormir con nadie. No, no, y llévate esto, que es una peste, que no... Yo no voy a tocar eso, lo pones ahí al ladito tuyo. Yo no sé por qué yo te soporto, de verdad te lo digo. Un momento, pita un pastel. Pero tu boca me queda chiquita Oigo ¿Dónde es mi vida? Diego ¿De dónde no me estás llamando porque ese número es cubano? Llegaron chelado Que tú ya hablaste de noche y no me dijiste nada Pero bueno, ¿cómo crees? Se echaba a perder la sorpresa No lo puedo creer Estoy aquí en un hostal Y nada Tengo un tremendo herrero aquí con las maletas, ¿sabes cómo es eso? Dime, ¿cuándo te veo? Quiero que nos juntemos en la noche Llamar a Gabo y a esos amigos nuevos que los quiero a conocer Bueno, mis amigos van a ir encantados Y bueno, de Gabo tenemos que hablar Pero, ¿todo bien entre ustedes? Bueno, más o menos De dos vamos por la noche a te contaré ¿Quieres que te manden con una dirección o algo? No, no, a ver No hace falta Si aquí en el hostal donde yo me estoy quedando Hay una terraza que está buenísima Nos podemos ver acá Ah, bueno, perfecto, está bien Entonces me mandas tú la dirección Dale Eres malísima Dale, un abrazo ¿Lau? Era la U Nos vemos hoy en la noche Yeah ¿Y hoy pasa lisa? No, hoy... Hoy no Mañana mejor Mimo, yo... Yo digo que no entiendo por qué te enfrascaste en querer hacer este curso Si al final llegos más de dos meses sin ni siquiera tocar un pincel Sí, sí Pero bueno... Está... Está bien Está bien Está bien Buen día Buen día ¿Y esta mesa? Viste, todo súper saludable Hice un juguito de pepino Unas tapitas de pepino con zanahoria y ají, pan integral y otras tapitas del pan y pepino No, mucho pepino No, mucho pepino Es que a ella le encanta el pepino Sí, sí Nos dimos cuenta a ella A ella me encanta el pepino también, ¿no? Lo tienes que parar Sí, sí Hasta ahora esto... Ven acá, mija Tú te vas a gastar todo el dinero que yo te dije Que el perío este, ¿no? ¿Pero a él no les gusta? No Está bien No es que no les guste Es que la comida sana es muy cara y no queremos que tenga este gerenito en eso Ah, no, pero no se preocupen por eso Ay, ¿ustedes saben quién me acaba de llamar? Cabo No, que cabo de ti ¿Quién? Diego El amigo mío del Pre Que él vive en México pero ahora está en Cuba El Rubio El de la POT Y esos niños están buenísimos Ah, sí Bueno, y me invitó a que fuéramos esta noche a la terraza del hotel donde él se está quedando Para conocerlos y es Sí, usted que sí, ¿no? Porque vamos a ir ¿A dónde? Ay, no sé Coña, trabajo, no sé nada de eso Ay, Marco A la cantidad de veces que te has ido de la fiesta directo para el trabajo No te ganas No sé No sé No sé si va a ella Además, ese niño no es amiga de Gabo No, no creo Porque él me dijo que lo llevaron Él no sabe lógicamente que terminamos y como yo no le voy a decir nada No creo que va él Igual Yo tengo muchas ganas de ver a Diego y lo extraño mucho, así que si ese sujeto va, no me importa Y mira, me voy a la tarea del día, recoger mis cosas Desearme suerte 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 Disfruta el desayuno ¿A qué cosa le ama? Sí Pobrecita No sé nada, pero para ir corriendo a contárselo a tu amiguita si lo tenías todo muy claro, ¿no? Laura, si fui a hablar con Nina fue precisamente para eso, para entender lo que estaba pasando ¿Y con ella vas a entender? Nunca vas a entender nada ¿No? ¿No? ¿No me tienes que dar la pita así? Mira, mira 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 Discusión que sabemos a dónde va a llegar No ¿Seguro después la hora se arrepiente? O ve con él para siempre ya No te vas a romper Claro que se va a romper Por supuesto Ven acá, mi vida Tú te vas a comer el pepinerío hoy Es lo que favorezado de los Jaiaticas Jotens ¿De toda la vida? Sí, sí, sí Volte Esto no tenía que haber pasado Es verdad Aunque tú sabes que en el fondo nos toca nos peleáramos Espérate ¿Qué es lo que no tenía que haber pasado? Esto, Gabriel Acostarnos ¿Pero por qué éxito estuvo súper bien? Como si hace rato no lo hacíamos No es eso, Gabriel Sí estuvo bien Pero... Eso no cambia nada ¿Qué pasa ahora, Laura? No pasa nada, Gabriel No pasa nada Y mira Esto solo nos hace daño a nosotros Si ya habíamos hablado Y ya Yo había tomado una decisión Ya mejor que no le demos más vueltas Esto al final Lo que hace es atrasarnos Además, ¿sabes qué? Ya Yo me voy a ir Y que cada cual coja por su lado ¿Qué va a ser por la noche? No sé Me estoy quedando en casa de Marcos Así que... Estar ahí ¿Por qué? No, no, por nada Mira ¿Sabes qué? Te das razón Lo mejor es que cada cual coja por su camino ¿Tú vas a salir hoy? Sí Sí ¿Y tú qué haces un... Domingo con una libreta en la mano? Mira mi primo a darme clases de inglés El otro día en Pina pero tú estabas trabajando ¿No? Inglés Tú Ya claro Bueno Pero este es tu primo el que me dijiste la clase de inglés Sí Me embarcaste Porque me dijiste que la clase era mañana Es que yo también le estaba... Marco Yo le estaba comentando a ella que a mí también me hace falta clase de inglés Porque yo soy mesero en un restaurante Y entonces... ¿Me puedo saltar? Sí, sí Yo sé comunicarme con lo básico, ¿eh? Good morning, good afternoon, esas cosas Pero ya comunicarme bien con un cliente como que me cuesta Entonces yo quería tomar la clase de inglés Si no te molestaba Y bueno, que tú me dices cuánto hay que pagarte, chico Yo te voy a poner así Te voy a venir para hacer el favor de Ana y tú te puedes quedar y... Nada ¿Sí? Todo perfecto ¿Qué te dije? Que tu primo no se iba a molestar ¿Todo tenés que ir? No, chica, pero esto es más importante Eh, Sandro, yo llevo años tratando de... Aprender inglés Ajá Pero hoy entre una cosa y la otra siempre termino por dejarlo Voy a buscar un librero Sí, la verdad She is She is... No, she are ¿Cómo va a ser she are? Claro que she is Él lo entendió Claro No, si es que de verdad ha sido la mejor clase de inglés que he tomado en mi vida Porque me he quedado sin una duda, lo he entendido todo Adulado que tú eres Ajá No lo sabes tú bien Entonces, yo creo que ya por hoy ya Ya sé Sí, ya es Gracias, primo, está queriendo hablar Te lo voy a seguir ¿Esa es Laura? Laura no había venido ¿Ea no había venido? No te puedo creer ¿Era es la otra muchacha que yo conmigo? Hola Hola Ay, mi vida A ver Ay, caballero, ¿qué vas a poner aquí? Tampoco está malísimo No hay que ir con un carro y recome esta maleta, buena muchacha ¿Princesa y todo el día para recoger la maleta? No, Dios, sí, de maleta Eh, yo Caballero hablé con Diego Así que hay que ir alistándose porque hay alguien que sale ¿Pero dónde es la cosa por fin? El morro 52 Buenísimo lugar No, en serio, muy bueno Sí Me encanta Ven con nosotros Vamos a ir todos Sí, dale primo No sé, es que ustedes están con su gente, su piquete No, chico, no Si nosotros vamos porque viene un amigo de Laura De México Que nosotros, Daniel y yo ni lo conocemos Vamos por hacerle la media a la compañera Pero no lo conozco mi gente, Daniel y yo vamos a terminar aburridísimos Entonces ya, si vienes tú, nos haces compañía Sí, sí, primo, sí, mi hijo Dale, ven con nosotros, al final, tío, nunca salimos juntos Ah, es que eres tu primo Sí, sí Ah, yo decía, bueno, ¿quién es este muchacho? ¿Qué tal te están invitando? Por eso lo estamos invitando Exacto Ah, Laura, un gusto Un placer Bueno, estás invitadísimo, si eres primo de Daniel, eres de la familia Vale, está bien ¿Y a qué hora es? A las 10 Bueno, entonces me doy ya Dale, perfecto Dale, me voy encerrando las cosas ¿Te ayudo? No, no, un besito Cuídate, mamá Te hablo Un placer, man Un placer igual Dale Nos vemos ahorita Dale Un placer, cuídate Cuídate, primo Chao Chao Muero con él ¿Tú estás viendo esa niña? Eso es lo peor que ha podido parecer normal Lo peor eres tú, pues lo que sí también son tu mamá Ya, claro Dile que te encuentro que es Nada Que esta me dice que viene un primo A darle una clase de inglés Y de momento yo abro la puerta y me encuentro como ese primo que tú acabas de ver seguir Y yo me quedo así Se me olvidó que yo también hablo inglés Y entonces ya de momento no puse a darle la clase, yo también No Marco, no Tú eres lo peor No soy lo peor Pero tú sabes cuando a mí me voy a reír Cuando te le tiras como batica fiera como tú siempre haces Y te den el patazo de silo porque mi primo no tiene nada de pájaro ¿Cómo te apuesta que sí? Aquí el que no la anda va a llamar salta Fijo Me voy a bañar que después me están apurando No te va a bañar fatica Ay, mi niño lindo Cómo te extrañé mi niño lindo Yo realmente extrañé muchísimo a Ana Bueno, mira te presento, es Amanda Hola Un gusto No, el gusto es mío Si acá Diego no para de hablar de ti de Gabriel ¿Es él? No, no Ellos son mis amigos Marcos y Daniela Ah, ¿y ustedes son novios? No, no Eso sí sería un gran chiste Ah, ok Pero es muy bonito tu amiga Daniela Es muy bonito tu amiga Daniela Sobre todo en persona, más que en las otras Sí Gracias Sí amor, de hecho yo te lo había comentado Sí Pero verdaderamente en persona ganas mucho más Muchas gracias Bueno y Gabo, ¿dónde estás? Eh, bueno te dije que llegado teníamos que hablar Pero, a ver, no lo trajiste Bueno, ya tú sabes lo que me va a amar Sí, es que ya no estamos juntos Pero, en serio, ¿desde cuándo no estás juntos? Hace unos días, pero mira, es que no quiero hablar de eso Quiero que me lo cuentes tú todo Dime, ¿qué haces aquí? ¿Cuánto tiempo vas a estar? ¿Todo, todo, cuéntanos lo todo? Bueno, a ver, no sé decirte exactamente cuánto me voy a quedar Pero sí te puedo decirte con la corona Ay, qué bueno que te voy a tener bastante tiempo para mí Y eso que estás aquí, ¿por qué viniste? A ver, vine a unos intercambios de Madrid en Eriza Y, nada, tú sabes, los artistas siempre estamos aprendiendo Sí Ah, quería también pasarme tiempo para acá Bueno, al final mes de eso ¿Qué? Sí Eres mi pintor favorito Y todavía me debes un cuadro Qué babas, ¿no? Qué babas, ¿no? Esta ya la perdimos La perdimos Ay, qué tiendo el amigo cómo se pone celoso ¿Y el celoso yo? No, hombre, no Mira, las dos me tienen invadida la casa A mí con que me la saquen, ya, complacida Pero, ¿qué poquito tú me quieres a mí con lo que yo te quiero? ¿Qué poquito nos quieres? No, yo las adoro, pero las cosas como son Vamos Ay, llegó mi primo Mi amor Hola 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 ¿Cómo estás? Mira, te presento Él es mi amigo Diego y ella es su novia Amanda Y tú eres que es Sandro Él es primo de Daniela Y muy buen profesor de inglés, además Se hace lo que se puede Y bueno, llevamos dos años viviendo juntos ahí 12, sí 12 ¿Pero están o no están? No, no es mi ex ¿Vives con tu ex? Sí ¿Por qué? A ver, a mí siempre me ha parecido raro Que dos personas terminen y se hagan tan amigos Mucho menos que íbamos Te entiendo, yo al principio empezaba a subir Pero con Karen las cosas han sido diferentes Nos vemos muy bien, de hecho mejor acá Mucho mejor Las cosas estaban muy mal Yo te lo juro que intenté hacer todo lo que pude, pero Ya no podía seguir La verdad, nunca pensé que Gabo estuviera tan enajenado con lo de YouTube Muy mal Aunque Lau, apartando las cosas Gabo también es mi amigo, ¿sabes? Y... A ver si tengo la oportunidad de ayudarlo, lo voy a hacer Claro, Diego Obvio Ojalá de verdad que lo puedas ayudar Aunque, ¿sabes una cosa? Creo que esto de la ruptura lo va a hacer reflexionar un poco Tú dale tiempo, ¿no? No sé Así que además de linda, eres inteligente No digo porque para estudiar Derecho y eso Tienes que tener las neuronas bien puestas en su lugar Sí, bueno, no te creas que votabas bastante con la carrera Ya me imagino No, Diego me ha contado mucho de la vida de aquí De las cosas, de la gente Es un poco complicado todo, ¿no? Sí, claro, como todos los países tenemos nuestras cosas buenas y malas Pero también tenemos cosas por las que estar orgullosos De acuerdo total Es lindísimo, ¿verdad? Es que... No, no, yo no estaba mirando eso No, no, pero no te cortes Si al final Tener un novio muy guapo tiene sus cosas De que... Tienes que aprender a compartirlo y eso Pero si es que eso es obvio A él le encanta hacerse la mosquita muerta a él, pero... Aparte, era más que sabido que ella estaba con otro Lo que me empingue es que está haciendo papel de estudio Y yo pregunto dónde me voy a llamar Mírala de mierda Con la blusa esa parece un ningún guano Dame la mano Y tú firme, le dices todo lo que hablamos Gabriel como un hombre, ¿ok? Vamos, salen Buenas noches, Laura ¿Qué tú haces aquí Gabriel? ¿Qué es esto? No, que vine a pasar una linda noche en pareja ¿En pareja? Sí, en pareja ¿Cómo tú? ¿En dónde está tu nuevo galán? ¿Qué galán Gabriel? ¿De qué tú estás hablando? Ay, Laura, no te das más Al que le dijiste que lo querías ver ahora de aquí Y te dijo que estaba loca por verte y qué sé yo ¿Tú revisaste mi teléfono? No, de verdad que tú eres un estúpido Gabriel Sí, soy tremendo estúpido ¿Pero por dónde me contestaste que estabas cansada Y que no te prestaba atención y qué sé yo? ¡Gao! ¡Mi hermano! ¿Otra cosa? Ahí tienes a mi galán Gran imbécil El ambiente está caliente y ya nadie quiere parar Si te mueves a fría es imposible no mirar Todos el día quisieran probar Pero tú no estás pa' eso, tú solo quieres bailar Baila, que quiero verte bailar Tírala, 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 pero tírala, tírala, tírala Baila, que quiero verte bailar Baila, que quiero verte bailar Baila, que quiero verte bailar, bailar, bailar Por para no verte así